¡No lo no lo lo loaron, cabrón! Anteriormente en Resident Evil Revelations... Dios, nadie podría haber sobrevivido a esto. Así que es cierto lo de su resurrección. Entonces la trampa para Jill Parker, es cosa de... Es una trampa. Sí, casi podría asegurar. Buscaremos a Jill y Parker. Dirigíos al Mediterráneo. ¿Dónde? Ese desgraciado se ha llevado todas mis armas. ¿Puedes contactar con la central? No, creo que las comunicaciones están cortadas. Mierda, estamos atrapados. Jill. ¿Quién diablos eres tú? Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y hoy estamos en Resident Evil Revelations. Ya veis todo lo que ha pasado anteriormente. Y bueno, aquí estamos, episodio 3, Fantasmas de Ventro. A ver, a ver qué toca hoy. Hace un año, Terragrigia. Anda, mira, este es el asqueroso este que nos estaba fastidiando. Y este... Ah, mira, Parker. Sí, ya, tienes pinta. A ver. Qué bien. La ciudad está perdida. Bueno, vale, llevamos a Parker. Ahí tenemos a un... Vamos a coger todo lo que podamos por aquí. Que es bastante. Cosa que no sé si me gusta o la odio. Porque si tengo un montón de municiones... Ya sabéis lo que significa, ¿no? ¿Veis lo que significa? ¿Qué? Quita. Ok. Déjame que coja todo lo que pueda. Ok. Vale. Ya está, ¿no? Vale, vámonos, Jessica. Bueno, aquí habla de todo, ya verás. A ver, ¿qué pasa? Jessica, ¿tú me vas a ayudar o vas a ser tan inútil como yo cuando soy compañero? Ah, mira, ya va por aquí. Mata a los enemigos del hall. Muy bien. Shooter. Misión shooter, con lo bien que se me dan. Ya los veo, ya. Coño, son gordos, ¿eh? Si queremos salir de aquí, lo haremos. Quietecicos. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Mierda, 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 mierda. Ah, que tengo una metralleza y yo disparando tiro por tiro. Claro que sí. Vale, ¿por dónde, Jessica? Te sigo. Te sigo. Vale, muy bien. Muy lógico todo. Che, quieto. Cabrón. Joder, que son duros, ¿eh? ¿Dónde está el otro? Aquí viene, por mí. Dios mío. Y no tengo... Ya no tengo para recuperarme, ¿eh? No es por nada. A la cabeza, a la cabeza. Sí, ya lo sé que estoy jodida. ¿Dónde está Jessica? Ya estoy. Ya me han matado. Has muerto. No me digas. En serio he muerto. Bueno. Eh, ya sabéis que no se me dan nada bien los shooters. Y que esta misión es... Eso. Justamente. Vale, sí, vamos a cargarnos antes a esos malnacidos. Si me matan muchas veces, pues cortaré. ¿Qué si lo logramos, hombre? Ahora que sé que tengo una metralleta, lo lograremos. ¿Dónde vas? Bicho. Bicho malo y feo. Eso ha sido un bugazo, pero que flipas, ¿eh? Ay, hay munición. Corre. ¿Munición de metralladora? Ay, coño. Mira, lo he esquivado porque sí. Porque molo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, bichito? Vale, se deshacen, tú. Qué cosas. Ahí hay más munición y ahí hay más bicho. Joder, es que aguantan un huevo. ¿Eh? ¿De qué me has dado? Si te estaba disparando a la jeta. Ahí hay más munición, estoy viendo. Jessica, apañatelas tú solita un poco, ¿vale? Mientras pillo munición. Es que Jessica, tía, no tienes más que una miserable... Una miserable pistoleta. Vamos. ¿Ya está? Sí. Hombre, ya. Si me parece poco, pues... Pues no, en realidad no me parece poco, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué elevador? Ve al ascensor. ¿Por aquí por dónde, Jessica? ¿Dónde estás? Vale. Ay, ahí hay una hierba. Pilla eso. ¿Qué falta te va a hacer, Parker? Mira, que vienen más. Anda, corre para arriba. Aquí me está esperando, menos mal. Menos mal, hija mía, que me esperas. Ella sabe que soy manca. Vienen, vienen, vienen. Ay, 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 ay. ¿Dónde están? ¿Dónde vas? Increíble que no me haya asustado, lo sé. ¿Estás muerto? Sí, está muerto. Dale, dale, Parker, dale. Mantente apuntando. Sí, y lo que me debes a mí son balas de matralleta que me estoy quedando sin. Ay, ay, ay. Sí, seguramente. Genial. Venga. Si te gusta, ¿qué? Ve al otro ascensor. Genial. Vale, pues por aquí estarán. Por aquí no puedo levantar eso, ¿no? ¿Verdad? Que no sabes tú si te gustan. Yo sí sé. Sé que no me gusta. ¿Pasó? No, todavía no le pasó. Ahora sí que le pasó. Vamos. Mira, mira ese como escapa. A ver, tenemos que ir por aquí, creo. A ver, porque de esa puerta no sé yo si me irá a salir algo. Ahí hay una planta. Y a quebra bichines. Aquí hay munición. ¿Hay bichines? No. Me cago en tu madre, amiguito. ¿Qué pasó? No. Estás quieto, ¿eh? Así me gusta. Cartuchos de escopeta. ¿Por dónde hay que ir? Por esa puerta que está llena de bichos. Obviamente. ¿Qué pasa? Por aquí. Por aquí que está lleno de bichos. Es obvio que hay que ir por aquí. ¡Hala! ¡Qué hostia! Ah, solo hay uno. Solo hay uno, solo hay uno. No pasa nada. Venga. Munición. ¿Algo más? No. ¿Algo más? ¿Te parece poco, lirita? Eh, hay un pedazo de escopeta bastante maja, ¿no? M3. Cambiar arma. Tengo no sé qué. Tengo no sé... Bueno, me quedo con la metralleta de momento, que es el arma que más me gusta a mí. A ver, será por aquí, digo yo. Venga. Vámonos, valiente. Eso ha sonado detrás de mí. Come plomo, come plomo. Vamos, Jessica. Venga, conmigo. Me siento valiente hoy, eh. Ya veis, estoy aquí dándolo todo. Pero en serio, que me den tantas hierbas no me hace ninguna gracia. Porque me huele tanto a miles de enemigos. Anda, mira, una granada. Nada. Munición, munición. De pistola, bueno. Espero no tener que llegar al extremo de utilizar la pistola. Metralleta, eso es. Aquí nada. Y aquí nada. Vale, creo que ya están todas. Pues no me fío de él, ya que lo preguntas. A ver, por aquí. Sí, estoy de acuerdo. Ya estás. Estás listo. Distorsión a la moral. Eso no es como él. Jejeje, qué tonta eres. A mi hija. Venga, vamos por aquí. Digo yo que estaremos yendo bien. No tengo ni idea. Si salen bichos, supongo que será que no hemos pasado por aquí. Porque limpiar, estamos limpiando bastante bien, yo creo. Muere. ¡Ah! ¡Ulua! Ay, ay, ay. Me estoy quedando sin balas de metralleta. Qué mal rollo. Qué mal rollo porque es mi arma favorita, tío. No me jodas tanto. Vamos. Vale, unas escaleras. Supongo que tendré que ir hacia arriba. Sí, abajo está cortado. Venga, vamos. ¿Y en qué planta estamos? Bueno, subiremos todo lo que podamos. Vale, estamos en la cuarta. Estaba a punto de decir. Una de estas puertas se va a abrir y me van a atacar. Venga, vamos. Planta seis. Esta es la sexta planta, ¿verdad? Sí, la última. Vale. Guardando. Vale, por aquí vamos. Es que quiero... Eso es lo que quiero. Venir a ver si hay municiones. Madre mía. Qué shooter se ha puesto esto en un momento. Mira, aquí hay bichos. Vamos, hasta... Debajo de las piedras. Ay, mira, taquillas. Mientras no vengan. Peh, está vacío. No le puedo dar desde aquí. Es que está... ¿Por qué no serás un poquito más alto? ¿Estás muerto? No. Claro que sí, lira. Dispara por encima de él. Por si acaso. Ya está, vale. Otra planta. ¿Estás? No, todavía no estás, eh. Ven, ven. Ay, ay, ay. No tengo más munición de metralleta. Ahí hay municiones, pero creo que son de pistola. Sí, sí que son de pistola. Cuidado, cuidado, lira. Y esto es de la... Cartuchos de escopeta. Quieto, eh. Ven. Ay, joder, qué susto. Ven, no, tranquilo, eh. Me cago en la leche. Joder. Quiero más municiones. Por fin. No hay, ¿verdad? Eh, aquí hay munición de metralleta. Un poquito, por lo menos. Y tengo granadas también. Vale, ¿por ahí? ¿O por aquí? Por aquí no hay nada, pero vamos a ver si hay munición. No. Vale, por aquí. Sí, Jessica, un callejón sin salida. Mira que bien, eh. Por aquí tendremos salida, no te preocupes. Vamos. Venga, sí, ven para acá. Que tampoco estamos... Ay, mierda, vienen, 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 vienen. Jessica, de prisa, no, Jessica, de prisa, no, matarlos primero, almas de Dios, que estéis locos perdidos. Ah, bueno, que se quedan al otro lado, vale. Los iniciados insistentes, espero que esto los contenga. Sí, yo también lo espero. Vale, ¿dónde está el elevador? Siga el rastro de sangre, te llevará a algún sitio, supongo. Coge eso y más munición de metralleta, perfecto. Y es que aquí hay mazo de municiones, es que me van a venir aquí hasta mi madre me va a venir a saludar aquí. Hola, mamá, estoy en la tele. Más, más de estos de metralleta. Esto es de metralleta. Sí, adoro la metralleta, no sé si se nota mucho. Una hierba. Y ahí hay más cosas. Buah, me va a venir aquí, pero de todo, tío, no me jodas. Porque me va a venir... Mirad cuántísimas municiones tengo. Vamos. Que creo que ya lo hemos revisado todo. Vamos. Vamos. Venga, ascensor. Vamos. Si es que sé que van a llegar yo, sé que van a... ¿Ves cómo llegan? Ya los veo, ya, que están aquí. Ay, que está ahí recargando, coño. Che, esa mano quieta, eh. Las manos donde se vean. Eh, dejadme en paz. Disparale a él, si ves que tal. Pégate a la pared. Pégate a la pared para que solo tengan un ángulo de ataque. Venga, vamos. Vamos, hombre. Vamos, hombre. ¿Dónde estás? Joder. Solo me queda una hierba, eh. Quieto, quieto. Quieto, quieto. Quieto, quieto. Bicho malo. Voy a tener que cambiar. Bueno, tengo la... Tengo la escopeta aún. Sin probar. No sé cómo será de buena. Supongo que va a estar. Quieto, quieto, bicho. Ah. Bueno, tendría que haberme ahorrado esa última hierba, pero bueno. Vamos, vamos, vamos. Solo me quedan siete balas. La escopeta, la escopeta. Vamos. ¿Dónde estáis? Coño, eso es más gordo, eh. Hola, ¿qué tal? Ey, 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 tranquilos, eh. Tranquilos, amigos. Venga. Bien, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Vamos, Jessica. Ay, ay, ay. No me matéis ahora. Vamos. No, 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 no. Mierda. Si ya estábamos en el ascensor. Voy al otro ascensor. Otra vez desde aquí, no me jodas. No me jodas. Bueno, no, estamos aquí mismo. Pero da igual, tío. Es que no sé manejar muy bien la escopeta y, claro. Como no sé manejar muy bien la escopeta, pues es lo que hay. Me revientan. Y vienen dos mil. De paso. Venga, aquí hay otra hierba verde de estas. Ya está, ¿no? Ya hemos recogido todo. Ok. Venga, vamos allá. Luego pondrá en él. Que sí, ya lo sé, Jessica, que están aquí. Ya lo sé. Sí, ya lo sé, hija mía. Creo que vienen a por ti. Es porque estás como un tren. Sí, claro. ¡Oy, coño! Que están justo aquí. Bueno, ¿me dejáis en paz un ratito o qué? Genial. Y yo sin recargar. Genial. Lo estoy haciendo peor que antes. Hola, hombre. ¿Qué tal? ¡Ay, ay, ay! Jessica, hola. ¿Qué tal? ¿Bien o qué? Menos mal que no hay fuego, amigo, creo. Porque si no a Jessica ya me la habría cargado dos mil veces. Pocas balas. Vamos, más. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Relájate! Ya no me queda curación. ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Olvidé las granadas la última vez. Recarga. ¡Ay, ay, ay! No, por favor, otra vez no. Oye, no me asustes. Sí, mientras nos deje escapar antes... Otra vez, sí. Sí. Borrado del afán de la Tierra. Mañana. Terragrigia no será más que un nombre en un libro de historia. Ya veo. Me da igual. Si como seguimos a escapar, como si fríen lo que sea. Qué sufrimiento, por Dios. Sí, todo lo que hemos podido y más. Sí, claro que sí. Munición. Ver al impuerto. No hay munición. No sé si es buena señal o mala señal. Vale, corre. Corre, 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 Parker. Corre. Vale. Ya lo sé, corre. No, las damas primero sí. Yo soy una dama. Estoy de acuerdo. Las damas primero. Respiro. Bomba. 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 Pobre ciudad Pobre ciudad Habéis podido escapar Algo es algo No estáis ahí Bueno Oye pues no está tan mal No lo he hecho tan mal Bueno pues yo creo que Sí me va a guardar Y lo vamos a dejar aquí por hoy Que ya he tenido suficientes emociones Por ahora Así que espero que os haya gustado Dadle a like, suscribíos, seguidme en twitter Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chau, 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 chau